¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es un día muy importante. Enseguida, no más, hablando obviamente de los anuncios de esta mañana, estamos con una voz esperada, Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero antes saludo a mi compañero Martín Bravo. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí estamos. Esto es DTV, segunda edición. Mucha información, mucha opinión. Vamos a estar con Gaby Vulcano también. Pero los saludamos ya al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Primero, presentación del titular de Presupuesto y Hacienda y empezamos la nota, por favor. Bueno, ahí está. Habló primero el presidente, habló el jefe de gabinete, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Y ahora lo estamos escuchando a Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? O ¿cómo te va? Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes y opiniones, por favor. A ver, hace una semana estábamos discutiendo si la Argentina entraba en default o no. Sí. Y qué es lo que iba a suceder y cuáles serían las consecuencias si la Argentina entraba en una situación de default. Entonces, yo escribí hace un rato en un tuit donde decía, no hay cosa para festejar, pero sin duda la Argentina ha dado un paso importantísimo iniciando un proceso de acuerdo que le permita tratar de resolver, yo diría, uno de los problemas graves que hoy tiene la nación como consecuencia del endeudamiento contraído durante el periodo anterior. 45 mil millones que había que pagar entre este año y el año que viene, los convertía de hecho en imposibles de pagar. Hoy comienzan a tener un trayecto en el que uno puede ver que puede haber una solución factible. Y yo si tuviera que decir algo para empezar, diría, bueno, y creo que por primera vez en la historia un principio de acuerdo que no implica una política de ajuste. Que es lo que ha pasado siempre en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Aquí se ha logrado un acuerdo que tiene que ver con un derrotero de disminución del déficit fiscal compatible con las posibilidades de crecimiento de la Argentina, pensando entonces que ese déficit fiscal se irá achicando por vía del crecimiento de los ingresos que serán producto de esa mayor actividad económica. Pero aquí no se han planteado ni privatizaciones, ni reformas laborales, ni reformas previsionales, ni ninguna de las cuestiones que históricamente han caracterizado este tipo de acuerdos. La segunda cuestión que quiero decir y que no la he visto muy bien reflejada en general en los comentarios, tiene que ver con cómo sería este crédito. Me parece que ahí hay un poquito de confusión. La Argentina está accediendo a lo que se llama un crédito de facilidades ampliadas que funcionarían de la siguiente manera. A cada vencimiento del crédito anterior, cada vencimiento del crédito anterior, Argentina recibiría un monto equivalente del Fondo Monetario Internacional para aplicar a la cancelación del crédito preexistente. Ese nuevo crédito tiene cuatro años y medio de periodo de gracia y luego se comienza a amortizar en un proceso de diez años. Y eso creo que no se ha reparado en todas estas conversaciones que se han dicho. Por eso te lo estoy diciendo, porque me parece que es una diferencia sustancial. Hasta el 2026, suponiendo que tengamos en marzo el primer desembolso para pagar el crédito, la primera cuota de 3.000 y pico que tenemos en marzo, ese desembolso se comenzaría a amortizar en el 2026. A mediados del 2026 o en el segundo semestre del 2026. Por lo tanto, Argentina dispondría, al igual que logró la negociación con los acreedores privados, de un largo periodo de gracia en la amortización del crédito, lo cual le daría varias cuestiones importantes a tener en cuenta. Una, que no está necesitando obtener divisas, dólares, para atender esas obligaciones. Y dos, que todos los recursos que la Argentina sea capaz de generar, podrá volcarlos justamente a este proceso de reconstrucción, de recuperación del país, de crecimiento de la economía, de atender las enormes asignaturas pendientes que aún subsisten. Entonces, por eso digo, no hay nada para festejar. Pero es como que si vos tenés una enfermedad grave y vas al médico y te dice que hay un tratamiento, y ese tratamiento puede salvar la vida. Bueno, no es que haces una fiesta, pero también tenés un alivio. Porque encontrás un camino transitable, y eso es lo que creo que la Argentina está encontrando, un camino transitable que no pasa por los ajustes tradicionales, y que permitirá que la Argentina vaya recuperando su senda de crecimiento y que vaya resolviendo todo lo que hay pendiente, con el desempleo, con la pobreza, con las insuficiencias en infraestructura, etcétera, etcétera, que siguen siendo los grandes problemas y las grandes asignaturas pendientes. Enseguida pregunta Gabriela Vulcano, pero antes Martín Bravo, que está acá. A ver, Bravo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Recién hablaba de este periodo de 10 años de amortización a partir de 2026, después del periodo de gracia. ¿En este caso cree que es sustentable el pago que se va a poder pagar o es una cuestión de dejarlo para algunos años para adelante y después, bueno, en todo caso, volver a negociar? Bueno, a ver, yo voy a decir, estoy seguro que es mucho más posible de afrontar que como está diseñado el crédito, primera cuestión, porque si no, entonces, segundo, si yo tengo un problema de que voy a tener que comenzar a amortizar en el 2026, en el segundo semestre del 2026, creo que podría decir que no lo tengo que tener hoy entre mis prioridades, porque va a depender... ¿Cómo va a ser el mundo en 2026, Bravo? ¿Cómo van a ser los precios de los commodities en el 2026? ¿Cómo va a ser la demanda que van a tener los productos argentinos? ¿Cómo van a ser las relaciones internacionales en 2026? ¿Cómo va a ser el rol que juega el Fondo Monetario Internacional en el 2026? ¿Quién va a gobernar los países centrales y quién va a gobernar la Argentina en el 2026? Podríamos estar horas haciendo, marcando cosas que van a pasar de acá al 2026 como para que nos pudiéramos tomar la licencia para no sentirnos tan agobiados de decir, mirá, si conseguimos cuatro años y medio de gracia para empezar a pagar y al mismo tiempo no nos someten a un programa de ajuste y no nos están pidiendo que destruyamos el aparato productivo y no nos están pidiendo que afectemos a nuestros jubilados y a nuestros trabajadores con cambios en las legislaciones y demás digo, pondremos que hemos logrado un acuerdo que mirando los antecedentes, vuelvo a repetir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de la Argentina y de otros países del mundo pienso en Grecia de no hace tanto para tomar alguna referencia me parece que ha habido una buena renegociación y que habría que valorar lo que ha hecho el Gobierno Nacional en esta materia con el pulso que lo ha tenido y con la participación de otros destacados dirigentes de nuestro país se está hablando del rol que jugó, por ejemplo, el Presidente de la Cámara de Diputados en todas esas negociaciones un hombre del Parlamento así que también lo tenemos que tener en cuenta Gabriela Vulcano, por favor, Gaby Sí, qué tal, diputado bueno, le quería consultar ahí escuchaba lo que usted estaba mencionando respecto a que este acuerdo si bien no es para festejar no implica ajustes algo que dijo hoy también el Presidente de la Nación también el Ministro de Economía usted recién ponía el ejemplo de Grecia y si uno ve las distintas experiencias en el mundo sabe que en general implican ajuste cualquier negociación que se hace con el fondo lo que quería saber es vamos a tener como país algún tipo de condicionamiento va a implicar algún tipo de condicionamiento porque cuesta pensar que se puede llegar a un acuerdo con el FMI que no va a haber algún tipo de condicionamiento en lo que va a ser la política económica del país Sí, cómo no, hay porque eso se planteó hay un compromiso de una reducción gradual del déficit fiscal de acá en el 2026 hay un compromiso de ir reduciendo el financiamiento monetario que hoy tiene el Banco Central pero no va a haber, por ejemplo lo dijo puntual y enfáticamente el Ministro de Economía no va a haber ningún salto cambiario la política cambiaria va a seguir en la línea en la que se viene llevando a cabo se reconoció también que el tema de la inflación de la inflación es multicausal y que requiere entonces política de precios para trabajar en el tema del esquema inflacionario es decir, yo creo que es un acuerdo donde la Argentina ha logrado con mucha firmeza y perseverancia que se comprendan muchas de las particularidades que tiene nuestro país y que sean aceptadas y que por eso se llegue a este tipo de acuerdos insisto la Argentina no está en condiciones de ser sometida a un proceso de ajuste y creo que el gobierno ha logrado que esto se entienda también ha logrado un conjunto de expresiones de la política global hace poquito un conjunto de expresidentes de la región e incluso varios europeos pidiendo que esto se resuelva de una manera de una manera positiva entonces el fondo en definitiva lo que tiene que tener es una política que esté vinculada a su aspiración de que Argentina pueda devolverle el crédito y eso es lo que aparentemente en ese sendero que se está planteando sería efectivamente posible sobre la base vuelvo a repetir de que un país cuyo producto crezca que es lo que Argentina viene planteando todo el tiempo primero hay que crecer para después poder pagar ¿por qué hay que crecer? porque si se crece el volumen de la actividad económica mayor los ingresos fiscales son mayores y entonces esos ingresos fiscales mayores permiten enfrentar una obligación y ir cancelando un crédito eso es el camino creo que la Argentina ha tenido ha logrado que se entienda que querer someter a la Argentina a un programa tradicional de ajuste como los que habitualmente impone el fondo monetario no hubiera sido posible llevar adelante y seguramente hubiera generado una crisis cuyas consecuencias son difíciles de imaginar Carlos un tema porque hoy escuchaba alguna de las críticas por izquierda que ha habido con estos anuncios indicando que la reducción del déficit fiscal debería ser de aquí al próximo año de 3.000 millones de dólares le ponía un número a eso de reducir de 3.3 a 2.5 y después decía que llegado el 2026 esa reducción del déficit fiscal tenía que llegar o va a llegar alrededor de 10.000 12.000 millones y digo yo que no conozco el tema me parece que si uno mejora la balanza comercial a lo mejor esa plata los 3.000 millones y los 12.000 entre esos 4 años no termina siendo tanto pero pregunto a ver el tema fiscal no es directamente vinculado a la balanza comercial sino a los ingresos y los gastos a los ingresos y los gastos desde luego que si aumentan las exportaciones hay más retenciones hay más recaudación hay más ingresos fiscales ponerlo en miles de millones de dólares no tiene mucho sentido a mi modo de ver y voy a explicar por qué si vos miraras el número de en números de la deuda externa de Estados Unidos nos desmayamos todos claro el problema es que cuánto es en relación a su economía a su producto a su emisión monetaria son siempre temas de relación entonces acá lo que se está planteando es este que nosotros tenemos que bajar unas décimas el déficit fiscal que teníamos previsto y esas décimas quiero decir que hagamos memoria cuando mandamos el presupuesto cuando entró el presupuesto que no aprobó el Parlamento ese presupuesto estaba hecho con números de mitad del año pasado el presupuesto llegó en septiembre al Parlamento seguramente los números con los que trabajaron los funcionarios de economía son de junio lo que hay que decir que a mitad de año incluso en el proyecto de presupuesto creo que se hablaba de un crecimiento de la economía del 5% y estamos cerrando el año yo estaba mirando ayer un estudio de Ferreres que anticipa bastante bien en general la evolución de la economía y ya estaba hablando de 10,3 Álvarez Ágis Álvarez Ágis Emanuel dijo hoy que están cerrando más cerca del 11 que del 10,5 bueno mira vos mejor aún pero entonces eso ¿sabés cuánto decía el Banco Mundial y el Fondo Monetario a fines del 2020 cuánto decía que iba a crecer 4,7 4,7 entonces la Argentina ha tenido un año de un desempeño excelente desde ese punto de vista lo cual no le ha servido alcanzado para resolver todas las cosas que hay que resolver porque se viene muy de atrás pero los organismos multilaterales decían que América Latina y Argentina dentro de ella recién en el 2025 iba a recuperar los niveles de actividad económica prepandemia Argentina los ha recuperado a fines del 2021 por lo tanto las proyecciones son razonablemente positivas desde ese punto de vista y si la Argentina continúa con estas políticas de inclusión con estas políticas de fortalecer el mercado interno de que siga creciendo la demanda de que se siga avanzando en la política de por ejemplo ahora viene la ley del compra argentino de sustitución de importaciones todo aquello que se puede producir en el país se le dé prioridad a la producción nacional y demás es posible que eso nos vaya poniendo en ese sendero donde sea factible que podamos salir de esta trampa mortal a la que nos llevó ese endeudamiento sin sentido que es lo que hoy estamos discutiendo que no nos podemos olvidar que no es que este gobierno fue y se endeudó y ahora no sabe cómo pagar este gobierno asumió y se encontró con la deuda y con la pandemia y hoy está tratando de llevar adelante un proceso virtuoso que nos permita salir de esa situación pero como creo todos queremos con la gente adentro no a costa de la gente cuando uno dice sin ajuste está hablando de eso con la gente adentro cuidando a nuestra gente atendiéndola generando trabajo registrado de calidad hay muchas cosas ¿sabés qué? eso que te dicen de los 3.000 millones pregúntales tienen idea por ejemplo cuánto dejan de tributar las corporaciones las grandes corporaciones con maniobras de triangulación de su facturación y demás cuántos ingresos fiscales más podríamos tener si se lograra que todo y no estoy hablando del almacén de la vuelta de tu casa ni de la mía sino estoy hablando de los grandes evasores que no tributan acá y en el mundo entero la CEPAL estos días dio un informe que dice que América Latina y el Caribe deja de percibir algo alrededor de 300.000 millones de dólares años por maniobras de ilusión evasión subfacturación etcétera etcétera ¿sabés cuántas cosas se resolverían? por eso digo de lo que se trata de que no se le haga pagar al más débil las consecuencias entonces como tenemos evasión en vez de combatir la evasión ajustamos el gasto de educación no va ese no puede ser el camino pregunte bravo diputado sí el Estado es querellante en la causa por presunta administración fraudulenta por el préstamo con el FMI del gobierno de Mauricio Macri ¿cree que a partir del acuerdo se va a poder mantener ese reclamo judicial o cambia el escenario? No veo ¿por qué? porque son dos cuestiones distintas Argentina está honrando o intentando encontrar un derrotero para honrar una deuda en la que por otro lado habría que decir que el propio Fondo Monetario ha hecho una autocrítica donde ha reconocido no mucho pero ha reconocido que esos fondos no se destinaron para lo que estaba previsto y que el fondo no hizo las supervisiones que tenía que hacer porque en la autocrítica esa reconoce que no se controló la fuga de capital y habla de fuga de capital y así con todas las palabras juzgar si hay responsabilidades porque las responsabilidades son siempre de dos tipos hay una responsabilidad política de la mala gestión y hay una responsabilidad penal en la que hay que poder probar que se cometieron delitos y yo acá me voy a poner en lo que ha sido mi postura siempre que es reivindicar como criterio el principio de inocencia universal en el que hay que poder probar culpabilidades no hay que poder probar inocencia hay que poder probar culpabilidades y eso es bueno para los que uno quiere y a los que uno no quiere porque eso es un principio universal que deberíamos proteger cuando se pudo meter preso a Lula diciendo que tenía la íntima convicción de que se había cometido un delito aunque no tenía ninguna prueba se estaba transitando un camino gravísimo para las garantías individuales que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener entonces a mí me parece muy bien que se investigue a fondo si ha habido responsabilidades delictivas en la gestión de quienes facilitaron este proceso de endeudamiento y si eso es así y se puede probar tendrán que tener las sanciones que les corresponden y no tiene nada que ver con que la Argentina por otro lado tenga que resolver el problema que tiene como país con un organismo multilateral de crédito entonces son dos caminos que se pueden transitar al mismo tiempo perfectamente y que no tienen contradicción diputado antes de terminar una sola cuestión tiene una fecha aproximada de cuando esto se puede estar tratando en el congreso o no no porque si yo entendí bien lo que hoy explicó el ministro y además lo que dice el propio documento del fondo acá lo tengo el comunicado de prensa del fondo de hoy termina diciendo el personal técnico del fondo y las autoridades argentinas continuarán su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico y como siempre es el caso el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estará sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo es decir hay que terminar ahora de redactar este acuerdo y esto lo tiene que aprobar el directorio de ellos y el parlamento nuestro para que sea válido requiere de esa doble aprobación pero acá se generó el acuerdo de los lineamientos y eso ahora hay que convertirlo en documento todo eso tendrá seguramente un nivel de detalle de precisión mucho mayor Carlos Heller titular de presupuesto de Hacienda diputado muchas gracias buenas tardes hasta cualquier momento a disposición como siempre un abrazo igualmente bueno Carlos Heller que pasó por DTV enseguida tenemos a la diputada Mónica Lizza es el dato del día estamos con Martín Bravo con más detalles pero ahora vamos con ella con Gabriela Vulcano y placas Gaby sobre lo que tiene que ver con declaraciones hoy a la mañana y también más tarde de Sergio Massa recién señalado como un hombre clave en las negociaciones por el propio Carlos Heller Vulcano a ver bueno como bien decís apenas el presidente de la nación hizo el acuerdo desde distintos sectores se pronunciaron sobre el entendimiento al que se llegó con el FMI y bueno uno de los principales actores que habló sobre este tema es el presidente de la cámara de diputados Sergio Massa que como bien hoy destacó el ministro Martín Guzmán hizo muchas negociaciones también para poder llegar a este acuerdo bueno una de las cuestiones que hoy dijo es bueno es una muy buena noticia para el país el acuerdo genera confianza dentro y fuera del país la deuda como estaba era un problema el acuerdo es una solución esto fue bueno algunas de las declaraciones de Sergio Massa después creo que vamos a ver otra placa más donde sigue hablando mientras tanto recordamos Gaby recordamos las reuniones de Massa en Estados Unidos en Washington con representantes del gobierno americano que me parece que también tenían que ver con la búsqueda de una solución política para esto que se terminó anunciando en el día de hoy pero bueno Gabriela Vulcano más placas por favor a ver si así es este bueno después también dijo tenemos un acuerdo que no impone ni condiciona defendimos la reactivación económica con este acuerdo vamos a poder seguir el camino de la recuperación y el crecimiento sobre este punto hicieron mucho hincapié tanto el presidente como el ministro de economía bueno recién también lo hablábamos con Heller esta este punto que obviamente consideran fundamental que tiene que ver con que si bien bueno ahí recién Heller nos decía va a haber algún tipo de condicionamiento pero no va a implicar ajuste o por lo menos algunas cuestiones que tienen que ver con lo que siempre suele pasar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que suelen pedir reforma laboral previsional y demás bueno en este caso eso se encargaron desde el gobierno aclararlo que no no se iba a llevar adelante otro de de los puntos que también dijo Massa hoy es que el país tenía un ancla en la deuda heredada necesitamos este acuerdo para tener más sustentabilidad confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo ya desde el interbloque de puntos por el cambio bueno adelantaron que celebraban que el gobierno nacional el ejecutivo nacional finalmente haya llegado a un acuerdo con el FMI así que ya podemos ver que en principio uno piensa que bueno van a acompañar lo que va a ser el acuerdo cuando llegue al congreso uno de los primeros en pronunciarse sobre este tema fue el gobernador de Jujuy titular de Unión Cívica Radical Gerardo Morales que no solamente lo celebró sino que dijo que la oposición bueno iba a actuar con responsabilidad y destacó que el rol que había tenido la oposición hasta el momento así que suponemos que con estas palabras están dejando la puerta abierta para que bueno haya un acompañamiento en el momento que se discuta el acuerdo en el recinto perfecto Gaby Vulcano que se queda ahí está desde su casa trabajando recordamos a lo que decía Gabriela también otro que habló a favor del acuerdo fue otro radical Facundo Manes faltan todavía muchos testimonios enseguida Mónica Litza pero te pregunto Martín digo tenés algún otro dato relevante en materia de apoyos digo Patricia Bullrich como presidenta del PRO hasta aquí no hay opiniones me parece ¿no? no es cierto participó de la reunión de Juntos por el Cambio eso sí marcaron la opinión en ese contexto los gobernadores también sí mucho gobernador a pronunciarse vamos a ver falta el sector del frente de todos más ligado a Cristina Kirchner que está regresando de Honduras sí asistió a la asunción de Agustín Rossi el ex ministro de defensa apoyó explícitamente también hubo algunas voces Matías Culfas obviamente ahora te pregunto parecería que la verdad que el documento de Juntos por el Cambio con lo que dice me parece que el gobierno el oficialismo tiene un escenario más amable para el tratamiento de esto ¿no? ¿parecería? ¿acá en el congreso? así es parecería que sí fue un comunicado bastante concreto corto corto con validad diciendo que sí en el primer párrafo sí a lo que suele ser que generalmente se desarrollan más después lógicamente también aclaran que quieren ver la letra lo que sí se da la chica del acuerdo ver un poco más con detalle las negociaciones cómo terminan pero en principio sí podemos decir que la oposición que el principal espacio opositor se pronunció a favor bueno ahí estamos y ahora lo dicho estamos con la diputada Mónica Litza frente de todos provincia de Buenos Aires ¿cómo le va diputada? ¿qué dice? ¿bien? bueno buenas tardes bueno a ver digo se enteró junto con el resto sabía algo antes ¿cómo ve este acuerdo? me parece que tenía alguna presunción ¿no? sabíamos algo antes porque bueno estuvimos siendo muy de cerca estos últimos días este último tramo de los términos del acuerdo fueron muy importantes y hoy el ministro Guzmán hizo un reconocimiento especial al presidente de la Cámara de Diputados a Sergio Massa por su contribución sobre todo en este tramo final y bueno lo veníamos un poco siguiendo estamos muy esperanzados en que esto ocurriera así ustedes recordarán que hace mucho tiempo se venía hablando que porque no se había firmado antes que en el momento hubiera sido en otro etcétera etcétera y yo creo que se firmó en el momento justo y se llega al acuerdo en el momento justo para respetar las condiciones de soberanía de la Argentina mucho se ha hablado de los términos del acuerdo a mí me gustaría destacar algo que es lo siguiente que Argentina enfrenta el pago a su mayor ha creado una deuda de 44 mil millones de dólares y por primera vez o no tal vez no yéndonos muy atrás en la historia con absoluta libertad y soberanía respecto a cómo va a seguir su tratamiento económico y para cumplir con este acuerdo es decir respetando su soberanía económica permitiéndole a la Argentina pagar a través de su crecimiento y sobre todo lo que destacó mucho el presidente y Sergio Massa respecto a la posibilidad de poder expandir la economía y a través del crecimiento yo creo que eso es un dato fundamental y refutable y por eso se llegó también a este momento para el acuerdo Bravo Martín Guzmán también agradeció el respaldo de los sectores del sindicalismo y de las organizaciones sociales hoy lo que plantearon también es que se tiene que justamente mantener este crecimiento para seguir avalándolo y el ministro de economía también habló de que porque es más más chico se va achicando el déficit fiscal en parte por el crecimiento pero también por la inflación eso reconoció que genera un deterioro del poder adquisitivo de jubilaciones y salario ¿cómo cree que va a seguir siendo esta reducción del déficit fiscal para justamente no caer en un sector que está bastante golpeado bueno precisamente una de las cosas que contempla este acuerdo es el no ajuste es decir acá hablamos de la expansión lo que se llama en economía un poco la expansión del pastel digamos que el deudor agranda la torta exactamente el deudor no se lleva una porción de la torta así como está sino que la torta se agranda a través del crecimiento y la expansión de la economía y el ajuste sería muy injusto en términos de la sociedad de los argentinos y las argentinas porque la volverían a pasar la estarían pasando peor cuando no la pasaron bien tampoco cuando se tomó el endeudamiento porque no les mejoró la vida entonces tomando esas circunstancias vos mencionabas el apoyo de la CGT también me gustaría mencionar apoyos muy grandes de sectores como la sociedad rural la Cámara de la Construcción la Cámara de Comercio la gobernadora de Santa Cruz Kirchner porque estaban recién hablando de los apoyos que estaban llegando yo creo que a ver como una política de Estado y pensando en el bienestar de los argentinos y no pensándolo como una política de un gobierno en particular nadie se puede oponer a este acuerdo creo que abres la apertura otra vez al crédito al mundo a las inversiones al crecimiento y creo que se ha llegado a un acuerdo como decía antes realmente muy respetuoso de la soberanía de la Argentina y que le va a permitir realmente a la Argentina crecer y el déficit pagarlo a través del crecimiento y no de la emisión monetaria todos los detalles pero a mí me llamó la atención Emanuel Álvarez Agis un consultor que él dijo mira la verdad a mí me llamó mucho la atención dice el préstamo que le dieron a Cambiemos en el 2018 no le podían prestar tanta plata para la situación económica habíamos hecho cálculo nosotros nunca podían superar los 20 mil millones y le prestaron 45 bueno si aquello me sorprendió esto también dice pero en el sentido absolutamente inverso porque yo no creía que iban a conseguir esto tal vez la explicación la explicación de por qué este cambio la dio Emilio Pérsico dirigente social que dice esto pasa no porque el fondo es bueno sino dijo Pérsico me pongo comillas porque el fondo tiene el culo sucio con lo que hizo antes entonces trata ¿es así? Totalmente o sea el fondo no podía de ninguna manera no llegar a este acuerdo realmente porque prestó mal realmente prestó mal en condiciones incluso violentando su propio reglamento interno así que creo que fue un acuerdo bueno para ambas partes porque el fondo también necesita cobrar Argentina necesita honrar su deuda y ambos necesitaban de alguna forma el fondo limpiar lo que hizo mal y Argentina encontrar el mecanismo para poder pagar a ver está nuestra compañera recordamos Gabriela Vulcano que está para preguntar lo siguiente vamos Gabi por favor ¿qué tal diputada cómo está? lo que quería preguntarle justo usted recién lo mencionaba que hubo un incumplimiento del estatuto del FMI y de hecho es uno de los argumentos que dan quienes critican este acuerdo cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con el FMI también también hablan de la denuncia penal que hizo el Ejecutivo Nacional lo que quería saber es ¿qué margen cree usted que había para no llegar a un acuerdo con el FMI teniendo en cuenta el contexto económico en el que estamos y los dos años que llevamos de pandemia? siempre la voluntad del Gobierno Nacional fue cumplir y honrar la deuda siempre hablamos de pagar a través del crecimiento y nunca con el ajuste y eso son cuestiones objetivas que por lo que estamos viendo de lo que estamos conociendo de este acuerdo no hay ajuste en el tema de las leyes laborales el sector social el gasto social los jubilados la obra pública es decir todas condiciones favorables para poder desarrollarnos la idea nunca fue no pagar sino pagar con esas condiciones que se llegó a un acuerdo precisamente con el fondo para poder cumplir siempre y cuando podamos mantener la Argentina su soberanía en cuanto a las políticas de crecimiento y las políticas económicas así que se llegó en el momento justo yo creo que también es importante destacar que cuando se tomó esa deuda se tomó en forma en consulta y realmente la oposición tiene una oportunidad ahora que tal vez aquella oposición no tuvimos en su momento de discutir los términos y el alcance del acuerdo así que la transparencia en términos del acuerdo ya el presidente dijo que iba a mandar el proyecto se va a tratar seguramente en las sesiones ordinarias que empiezan en marzo eso nos va a dar tiempo para realmente para poder estudiar y ver y la oposición tenga esa oportunidad que como decía antes nosotros no hemos tenido pero no importa demos vuelta a la hoja miremos hacia adelante creo que es el momento de mirar hacia adelante pensar en los argentinos en las argentinas y en la argentina en general más allá de que sea este gobierno el que está impulsando una solución donde había quedado un grave y un gran problema a ver señor bravo diputada que cree que va a pasar con los subsidios a la energía a los servicios públicos hoy el FMI lo incluyó en un comunicado una reducción gradual el ministro de economía no habló de que no va a haber cambios a lo ya anunciado hubo un anuncio el año pasado qué cree que va a pasar y si también ve que puede haber alguna discusión en el congreso sobre el tema bueno el ministro de economía y ya el gobierno hace rato que vienen dando señales de que iba a haber un reacomodamiento de la carga tributaria y que ciertos sectores que pudieran pagar más lo iban a hacer siempre el ajuste de alguna manera o iba a ser sobre los sectores que tengan mayor capacidad contributiva eso ocurrió también con la ley que se sancionó con la mal llamada ley del impuesto a la riqueza es decir que también sirvió y mucho para el tema de poder ayudar durante la pandemia a la reactivación de la economía y con no es una imposición del fondo ahora sino que ya Argentina venía viendo el tema de las distorsiones que había respecto de los subsidios y lentamente se empezaron a corregir y se van a ir corrigiendo y si me parece que es un tema que también se puede y seguramente se va a debatir en el Congreso diputada había hasta hoy como me parece tal vez alguno más pero por lo menos tres escenarios uno era un no acuerdo que era muy complicado para el gobierno y para Alberto Fernández en particular otro era un acuerdo con ajuste que era como previsible y está este que habrá que ver la letra chica y que no hay que entusiasmarse nunca demasiado pero supongamos que esto funciona como un buen acuerdo y solo está el control por las cuestiones fiscales digo si se da esta tercera opción de un buen acuerdo la verdad que en términos políticos también marca un alivio un empoderamiento de Alberto Fernández esto la oposición se venía oponiendo a todo ahora tiene que acompañar es un escenario distinto si es un buen acuerdo me parece seguramente yo creo que es un fortalecimiento obviamente del gobierno no haría hincapié en la figura del presidente si bien es el presidente de todos los argentinos pero nosotros somos parte de una coalición de gobierno que empujamos todos en el mismo sentido de hecho yo provengo de las filas del Frente Renovador que lidera Sergio Massa y que tuvo un protagonismo importantísimo en esto o sea estamos todos haciendo fuerza para que esto salga de la mejor manera y dentro de la coalición de gobierno lo mismo con matices como corresponde a cualquier coalición de gobierno si no seríamos un partido político y no lo somos somos un frente que realmente queremos lo mejor para la Argentina y se están manifestando con el transcurso de las horas una cada vez mayor cantidad de dirigentes y referentes y sectores respecto al fortalecimiento creo que también es una buena señal para el fondo hacia el fondo no porque la necesitemos en forma de subordinación sino que también es un fortalecimiento para la posición argentina que haya un acuerdo interno fuerte y un frente unido de todos los sectores Vulcano por favor a ver si diputada justamente hoy entre las preguntas que se le hicieron al ministro de economía estuvo esto de si la vicepresidenta Cristina Fernández estaba de acuerdo avalaba este acuerdo al que se valga la redundancia al que se había llegado con el FMI y bueno usted recién mencionaba bueno no funcionamos como un partido justamente son una coalición y hay diferencias usted sabe si efectivamente desde algún sector más vinculado a la vicepresidenta hay una postura contraria a la que tienen la mayoría dentro del frente de todos o puso algún cuestionamiento respecto al acuerdo que se llegó o no tiene información sobre eso o no hay ningún cuestionamiento interno respecto al acuerdo no hay cuestionamientos porque la vicepresidenta también formó parte se la consultó en forma permanente como decía antes una coalición que opina y que trabaja en conjunto antes del acuerdo obviamente hay matices hay miradas diferentes pero realmente hace un ratito lo escuchamos a Carlos Heller que es el presidente de la comisión de presupuesto de la cámara de diputados y es parte de frente de todos y también representa otra parte de la coalición absolutamente conteste con los términos del acuerdo no, no en esto vamos todos juntos Martín ¿cómo vio diputada la inclusión del tema de la inflación en el acuerdo que algunos sorprendió este tema de que se trata de un fenómeno multicausal y si cree hasta qué punto cree que este acuerdo con el FMI puede incidir en que se vaya reduciendo la inflación sí, absolutamente primero porque hay datos objetivos que ya surgieron desde muy temprano a partir del anuncio que fueron bajó el dólar informal subieron los bonos argentinos hay una inyección de confianza en los mercados seguramente nosotros aspiramos a que haya inversiones y que esto genere un círculo virtuoso donde a veces la inflación es verdad que es un fenómeno multicausal siempre decimos lo mismo respecto a la inflación porque explicarla es muy complicado uno de los puntos es ese que se sube por las dudas por la incertidumbre por la falta de certeza y lo que trae este acuerdo es certeza certidumbre y datos favorables de estos índices que influyen que son la bolsa las acciones el dólar y también de lo que se habló que es muy importante avanzar hacia una menor emisión monetaria que eso también va a influir positivamente en la baja de la inflación diputada no tiene por qué saberlo el tema pero como está bien informada le preguntamos una de las cuestiones que tal vez llamaba un poco la atención cuando llegó el temario extraordinarias era que no estaba el famoso plan plurianual la verdad que tenía una explicación lógica si no estaba el acuerdo con el fondo era como muy ilógico que estuviera el plan plurianual ahora que esto está digo tiene que venir el acuerdo primero al congreso pero después me parece que habría más espacio que antes para el famoso plan plurianual ¿no? Absolutamente lo acaba de decir usted es así es así además pensemos que a veces nosotros pensamos que la gente entiende como nosotros extraordinarias ordinarias no, no, no las extraordinarias van a ser en un periodo cortito durante febrero con un temario acotado que se puede ampliar o sea el Poder Ejecutivo siempre puede enviar algún tema más llamando 18 después se va a enviar el tema de hidrocarburos también es un tema importantísimo también más y siempre se puede hasta el último día de febrero seguir enviando y si no se trata en ordinarias que es a partir del primero de marzo es decir son temas que van a ir llegando cuando tengan que llegar lo importante a veces no como decía antes del tema del acuerdo que tenía que haberse firmado antes es decir todo llega cuando tiene que llegar y ojalá que realmente me encantaría que todos tanto del oficialismo como la oposición tengamos la madurez necesaria para tratar estos temas como corresponden como una política de Estado y que pensemos y siempre sobrevolemos la grieta para que pongamos a la Argentina primero muy bien a ver Gabriela Vulcano por favor consulta sí hay que también retomo lo que lo que acaba de decir la diputada y me gustaría saber si cree que una vez que se pueda firmar el acuerdo que sea votado por el Congreso que eso va a facilitar de alguna manera el debate de otros temas que hasta ahora no se han podido discutir o en los que no se han podido avanzar en el Congreso por estas se quiere tensiones permanentes entre el oficialismo y la oposición cree que el acuerdo va a poder destrabar el debate de otras cuestiones necesarias en el país ojalá ojalá yo lo que veo es que estamos por ejemplo en la Cámara de Diputados estamos muy parejitos con el tema del número y la la coalición opositora tiene muchas dificultades internas está muy rota esa coalición está muy dividida en muchos bloques nos cuesta encontrar interlocutores y también vivimos en la Argentina y es una realidad que el año que viene hay otra vez elecciones presidenciales en Argentina y ejecutivas entonces creo que la Cámara sobre todo la de Diputados porque además hay muchos exfuncionarios del gobierno anterior que tuvieron cargos relevantes que es un poco que tienen que defender lo que hicieron para nosotros en un gran porcentaje mal Ritondo, Vidal dice por ejemplo Ritondo, Vidal Frigerio, Monzó Santilli es decir y también tenemos ciertos figurones Milley digo figurones en el sentido de gente conocida o que tuvo una trayectoria mediática importante que tienen que hablar y que se tienen que hacer ver y se tienen que y eso va a ocurrir va a ocurrir y como estamos muy ajustados con el tema también de la cantidad de integrantes y muy apretados no apretados sino casi muy parejos hay fenómenos que pasaron que lo vimos cuando se votó el presupuesto o en la otra sesión lo mismo que van a dificultar tal vez o que van a hacer que todo sea un poquito más largo o más debatido pero ojalá como decía antes y reitero que pongamos primero a la Argentina y los graves problemas que tenemos que resolver perdón ahí no hay a ver cuál es la palabra porque si hablábamos con Hugo Yasky dice Hugo Yasky sí tendríamos que redoblar vínculos y contactos porque como usted dice acuerdos conjuntos por el cambio son muy complicados porque bueno están hay elecciones porque hay figuras importantes porque no tienen una sola vocería todo es cierto ahora digo no faltan más negociaciones o gestiones del oficialismo con el bloque que integran Graciela Camaño el Topo Rodríguez dos socialistas tres cordobeses digo me parece que la verdad si no se puede con los otros multiplicar negociaciones con algunos que no están tan en la vereda de enfrente me parece sí también a ver y esto es lógico y es legítimo que ocurre en política también es una oportunidad para ese bloque o ese interbloque por supuesto entonces lo que antes era más sencillo ahora bueno no es como que se le sube no quiero ser irrespetuosa pero es digo que es legítimo se sube en el precio entonces cuesta un poquito más pero tenemos un gran presidente de la Cámara de Diputados realmente que tiene grandes condiciones para el consenso para el diálogo y tiene mucha paciencia yo he sido diputada en otra oportunidad el presidente era Emilio Monzó también que le reconozco una gran capacidad de escucha y de diálogo y ambos presidentes comparten por ahí eso y yo lo he visto a Sergio Massa en sesiones maratónicas escuchando poniendo el cuerpo y tratando de llegar a acuerdos y confío mucho confío plenamente en esas cualidades para esta composición para este Congreso muy bien le consulto a diputada sobre la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central del Tesoro ahí el ministro Guzmán mencionó metas ambiciosas de un punto del producto en 2022 en este año cercano a cero en 2024 ahí si se puede ver una de las exigencias del FMI para el acuerdo en realidad es una exigencia es una autoexigencia porque a la Argentina le va a ir mejor cuanto si puede emitir menos no nos olvidemos tampoco que venimos de dos años y pico ya de pandemia donde el Tesoro Nacional tuvo que salir a asistir y muy bien enhorabuena a las PYMES a personas organismos se asistió con fondos del Tesoro y a su vez el Banco Central asistió al Tesoro Nacional entonces la emisión monetaria obviamente es uno de los factores cuando hablamos de multicausalidad de la inflación entonces siempre es una aspiración para cualquier gobierno poder bajar la emisión monetaria y obviamente ese es uno de los objetivos que tiene el gobierno no como imposición del fondo sino como una autoimposición de este gobierno de poder llegar a esa esa es una meta para alcanzar y ojalá se dé porque creo que es muy importante Gabriela Vulcano si diputada le quería pedir si le tuviera que explicar a quienes nos están viendo al ciudadano de a pie a quienes los votan por qué era importante firmar el acuerdo con el FMI y qué beneficios va a traer o qué o qué se evita que pase que podía llegar a perjudicar al país lo que va a ocurrir y lo que es importante lo que afecta directamente e impacta en la vida de la gente es que se va a reactivar y se está reactivando la economía y la obra pública por ejemplo es decir yo soy del conurbano en el conurbano hay más de mil obras de agua y saneamiento de AISA por ejemplo todas esas inversiones en obra pública que benefician impactan directamente a la salud a la vida y a la dignidad de las personas van a seguir funcionando y esto es muy importante y también insertar a Argentina en un contexto internacional favorable de credibilidad de cumplimiento de sus compromisos eso no es un tema menor porque a ver endeudarse para los argentinos es una mala palabra pero endeudarse a través de inversiones que traigan desarrollo y que impulsen a la economía es bueno y no solamente el Estado Nacional se endeuda sino también las provincias pueden generar pueden endeudarse o tomar créditos mejor que endeudarse voy a decir tomar créditos a nivel internacional para reactivar sus economías y si con una economía si Argentina entraba en default y eso no ocurría obviamente estamos en una situación muy complicada así que absolutamente beneficio para los argentinos para las argentinas en la vida cotidiana de cada uno de nosotros Diputada puede ser que haya algunos compañeros o compañeras de bloque que son 118 que esté aguardando un poco a mirar la letra chica que no se quiere entusiasmar demasiado porque bueno efectivamente hay gente muy importante respaldando esto están los gobernadores pero hay otros que bueno a lo mejor porque es verano y todavía no se manifiestan a través de las redes sociales pero digo faltarían algunos apoyos más explícitos que a lo mejor aparecen mañana o quieren ver más detalles usted porque estaba informada ¿no? puede ser van a aparecer van a aparecer sí, sí, sí estamos todos como decía antes con distintas miradas pero yo creo que es un acuerdo estoy convencida que es un acuerdo muy bueno para la Argentina y que Argentina tiene que tomar esta oportunidad para seguir creciendo perdóneme esto no modifica en nada la agenda de Extraordinarias de Febrero me parece ¿no? digo esto está pero hay reuniones de comisión con formación de comisiones y discutir cuando es la primera sesión de Extraordinarias esto no se modifica no, para nada porque todavía esto no está en tratamiento de Extraordinarias son los 18 proyectos que ya recibimos y el que se va a incorporar ahí estamos bueno la diputada Mónica Litsa ex Frente Renovador este obviamente no, no soy ex Frente Renovador ¿no? ¿todavía está? perdón ¿el Frente Renovador está? no, no integro el Frente Renovador y el Frente Renovador integra el Frente de Todos está por eso está, está está bien no me fui ni me voy a ir no, no pero yo pensé que el Frente Renovador claro estaba como asimilado pero no sí, sí, o sea pero soy parte del Frente Renovador dentro de todo ¿para qué me meto con Frente Renovador yo? no, Frente de Todos bueno, ahí está Mónica Litsa gracias diputada no, al contrario gracias estamos en DTV estamos con Gabriela Vulcano estamos con el señor Martín Bravo la pausa y ya venimos cuando vuelvas de hacer las compras recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior y si compraste frutas y verduras seguí estos pasos para desinfectarlas sumergirlas en una mezcla de un litro de agua más un mililitro y medio o media cucharada de lavandina ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico con una concentración de 55 gramos por litro dejalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas cuando vayas a cocinar recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TTV el periodismo del Congreso avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente los que dieron su vida pero aún están presente y los que aquí seguimos con uñas y con dientes avanza de calle a calle de barrio en barrio de cuerpo a cuerpo de plaza en plaza avanza si tú también los sientes la cámara de diputados tiene 257 miembros los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del estado el código civil el código penal la forma en que se rige el trabajo las jubilaciones entre tantas otras además controla y hace un seguimiento de las políticas del poder ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios la duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados interrogados judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica existen también los monobloques integrados por un solo diputado estamos vacunando cuidémonos más que nunca para evitar que la enfermedad se propague es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas chequea que tenga dos o tres capas de tela usalo siempre y cubriendo el mentón la boca y la nariz recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19 sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia Información Análisis Diálogo Consenso Innovación Economía Ambiente Tecnología Federalismo Pluralidad Oficialismo Oposición Todo lo que sucede en el Congreso Te lo contamos nosotros Porque somos tu voz en el Congreso DTV El periodismo en el Congreso Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta que es cuidar y acompañar a otras personas y aunque mi mamá siempre me apoyó creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda Asignación Universal por Hijo Igualando Oportunidades ANSES Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Bueno, estamos en DTV Ya lo escuchamos a Carlos Heller La escuchamos a la diputada Monika Litza El turno de la oposición Estamos con el diputado Héctor Estefani Tierra del Fuego ¿Cómo le va diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes Hola, buenas tardes Muy bien Bueno, diputado a ver ¿Cuándo se enteró de esta posibilidad de este acuerdo? Primero la comunicación de Alberto Fernández después el jefe de gabinete después también el ministro de economía esto que estaría llegando para las ordinarias ¿Se enteró como el resto de la gente alrededor de las 10 de la mañana o sabía algo de antes? No Me enteré a las 10 de la mañana como el resto de la gente Está bueno Y a ver cuando escuchó ¿Qué le pareció? Prima facie Prima facie me pareció bien me pareció bueno creo que es una es una buena señal para la Argentina Eso dice Juntos por el cambio se reunió la conducción de Juntos por el cambio y terminó alrededor de la 1 o 2 de la tarde y era eso más o menos la síntesis de lo que pasaba Bueno eso es lo que acuerdo yo que también soy parte de Juntos por el cambio Por eso sí Y bueno ahora hay que ver la letra chica de ese acuerdo en el Congreso Está Martín El tema de la deuda diputado generó mucha fricción entre mucha discusión entre el frente de todos y Juntos por el cambio Hoy mismo también el jefe de gabinete Juan Manzur cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por el endeudamiento ¿Cree que este acuerdo va a generar otro clima entre el oficialismo y la oposición que pueden avanzar ya sea cuando se discuta aquí en este Congreso este tema y algunos otros? Yo creo que es fundamental eso me parece que es parte del el debate siempre en política es sano creo que lo que nos está faltando en el país es un plan de crecimiento y desarrollo económico yo me lo imagino hoy el país sin deuda y tampoco veo un plan de desarrollo o un plan económico que el gobierno pueda llevar adelante entonces me parece que ojalá sea la puerta para que podamos debatir porque a ver está bueno eso porque una cosa es estar endeudado que es lo peor si no tenés deuda es un poco mejor pero si no tenés deuda tampoco tenés lo que no le terminó de cerrar nunca al gobierno de Cambiemos que presuntamente para generar trabajo necesitabas inversiones ¿no? esa es la tercera cuestión porque si no tengas deuda pero si la inversión no viene y lo viene por varios factores pero hagamos ese ejercicio por eso claro hagamos ese ejercicio no tenemos más deuda nos condonaron la deuda porque el fondo hace un análisis de que todos los países que emergentes necesitan de la ayuda ¿cuál es el plan de desarrollo económico y productivo de la Argentina hoy? bueno lo que pasa que a ver que te dicen lo que te señalan muchos es que necesitas imperiosamente una cuenta positiva en lo que es el intercambio comercial porque necesitas dólares porque cualquier emprendimiento cualquier construcción de una pinona grande necesita dólares para tener dólares tenés que tener superávit comercial te dicen ¿no? sí para eso hay que empezar a facilitar las exportaciones porque si no facilitamos las exportaciones no vamos a seguir vamos a estar lo que pasa que a veces claro exactamente y ahí tienes el cepo porque si no pongo el cepo la plata se va como si en algún momento decambiemos exactamente un poco un poco es el plan y otro poco son las 4 o 5 políticas públicas que son las políticas que traspasan los gobiernos que la Argentina necesita para arrancar no pero eso es imposible digo nunca hay acuerdo no no digo que sí que sería pues sí cuestiones de Estado dice usted pero debería haber acuerdo de la dirigencia mira una cosa que a mí me llama mucho la atención que la otra vez hablando con un diputado salió el término a mí lo que me llama la atención es que los problemas de la Argentina son intangibles se pueden tocar decís no no que sería un problema tangible que viviéramos en un país que no tiene agricultura que no tiene ganadería que no tiene mar que no tiene minería que no tiene petróleo que no tiene gas nada de eso ocurre en la Argentina los problemas son intangibles son los acuerdos que tenemos que hacer para que la Argentina arranque y ni siquiera es un país que nunca arrancó es un país que estaba en marcha y que fue evolucionando negativamente entonces si viviéramos en un país sin posibilidad de no tener nada tangible estaríamos muy complicados pero nosotros necesitamos ponernos de acuerdo necesitamos 5 6 10 políticas públicas un plan de gobierno pero no estamos de acuerdo desde el origen de la historia desde no sé la primera junta la verdad no va a pasar ni hablar de lo que fueron todo el siglo XIX entre militarios y federales la verdad que no o peronismo y radicalismo la verdad que no en serio ojalá que se cambie pero tiene que ser claro tiene que ser digo porque evidentemente lo que tenemos hoy como resultado nos tiene que demostrar de que todo lo que hicimos antes lo hicimos mal a ver Gabriela Vulcano que pregunta ¿qué dice usted Vulcano? a ver diputado ¿qué tal? ¿cómo está? hola quiero aprovechar que usted es autor de un proyecto para modificar lo que tiene que ver con el sistema de indemnizaciones y aquí una de las cosas que más destacaron desde el oficialismo respecto al acuerdo con el FMI es este tema de que no implica una reforma laboral ni previsional y demás desde Juntos por el Cambio también consideran que esos son puntos a destacar o no necesariamente o creen lo contrario que es necesario llevar adelante estas reformas yo a ver primero me gustaría ver cuál es el acuerdo para poder dar una opinión seria yo creo que la Argentina necesita reformas laborales reformas tributarias impositivas me parece que es parte de las cosas que la Argentina necesita para generar para traer inversiones para hacer que nuestras empresas generen trabajo para generar actividad privada que no va nunca en desmedro del Estado cuando nosotros decimos que hay que generar actividad privada estamos diciendo también que el Estado va a crecer y que el Estado va a brindar mejor educación mejor salud pero básicamente eso yo creo que sí que la Argentina independientemente de este acuerdo hacia adelante necesita modificar su legislación laboral su legislación tributaria su legislación impositiva y el Estado también yo voy hablando recién en esta introducción yo creo que hay tres argentinas mínimo una es Cava otras son las provincias productivas o que tienen un equilibrio entre la producción y el Estado llámese Buenos Aires Córdoba Mendoza Santa Fe y otras son las provincias como la que yo vivo que son provincias rentísticas donde hay democracias híbridas donde los gobernadores tienen un alto presupuesto sobre todo en las provincias de la Patagonia y donde el 85% de la población vive de manera directa o indirecta con el Estado en relación al Estado ¿por qué tienen ingresos altos? Bueno mi provincia tiene el índice de coparticipación más alto del país después de Cava y de Santa Cruz hay provincias que tienen 5.000 6.000 dólares de PBI per cápita y nosotros tenemos 39.000 Es una decisión política en el momento fortalecer Tierra del Fuego No, no bueno es parte de la coparticipación federal que desde el año 94 la reforma constitucional hay que ponerla a discutir y nunca se tocó Diputado hablaba del proyecto del gobierno en materia económica que es lo que le reclama la oposición sin llegar a hacer un proyecto a conformar un proyecto el ministro de Economía Martín Guzmán hoy dio algunas metas que forman parte del acuerdo en términos de déficit fiscal para atender a cero en 2024 lo mismo la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central al Tesoro ¿eso puede generar un avance en caso de que se cumpla? Por supuesto la madre de todos los problemas nuestros es el déficit fiscal es gastar más de lo que nos ingresa y reducir ese déficit fiscal es una necesidad no solo para este gobierno para cualquier gobierno en la Argentina eso genera el déficit fiscal genera deuda esa deuda genera que cada vez debamos más dinero emisión monetaria lo que todos conocemos ¿y hasta qué punto implica un ajuste? porque también ahora hay una reducción del déficit fiscal a partir de la inflación hoy lo ha reconocido Martín Guzmán que genera mayor recaudación pero también pérdida de poder adquisitivo bueno es que el ajuste siempre se hace o lo hace el Estado o lo hacemos los ciudadanos que vivimos en el país el poder adquisitivo de los argentinos cada vez es menos eso es real con el salario que no se actualiza a lo que la inflación avanza digo la moneda cada vez vale menos y eso ¿qué es eso? es un ajuste que lo terminan haciendo ¿qué? los ciudadanos no es el ajuste del Estado es el ajuste de los argentinos digo usted hablaba de alguna posibilidad de acuerdo político uno no sé cómo lo verá usted a veces está acá adentro pero tiene la mirada tal vez de Ushuaia digo hoy parecería que no sé si es el momento más duro ha habido otros peores pero uno no ve posibilidades de acuerdos oficialismo u oposición para decir che en tres o cuatro cuestiones o nos dedicamos más a la cuestión petrolera o más a la electromovilidad o vamos por acá no veo marcos para acuerdos políticos ¿usted lo ve igual o cree que no que pueda haber alguna coincidencia? yo creo que Cambiemos tiene una vocación de diálogo y de acordar me parece que siempre ese tipo de propuestas tienen que surgir del oficialismo yo no lo veo en el oficialismo pero perdóneme pero si Macri vive diciendo que dejá que se cocinen en su salsa nada anchoas y volvemos nosotros en el 23 y con un shock y con el shock vamos a poder hacer lo que no hicimos antes usted tiene un tono pero la verdad uno no ve en el otro lado yo no lo escuché a Macri decir eso no lo escuché y yo veo la vocación de Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio es una es una serie de partidos políticos que quieren un proyecto para la Argentina que representan a una parte importante de los argentinos y Juntos por el Cambio el oficialismo todo lo que necesitamos es acordar 5-4 políticas públicas un plan de desarrollo para la Argentina sin el cual la Argentina no va a arrancar podemos llamar ajuste podemos llamar modificación laboral pero la RETA la RETA había hablado un 70-80% de coincidencia y después le pegaron tanto a que no habló más cuando dijo Gerardo Morales che la deuda la tomamos nosotros lo maltrataron pero por eso yo digo que no veo pero bueno a lo mejor pero a ver ¿quién es el que el dueño de la pelota el que pone las condiciones del partido el que tiene el joystick en la mano y sabe cómo se va a jugar eso es el oficialismo si el oficialismo presenta un plan económico con 4 o 5 políticas que las podamos discutir y debatir la vocación de Juntos por el Cambio de sentarse a consensuar un programa de desarrollo para la Argentina para mí es permanente Gabriela Vulcano por favor Diputado retomo un poco lo que le estaba diciendo mi compañero ahí y quería saber si en medio de estas negociaciones que se están llevando todavía por parte del gobierno nacional con el FMI el anuncio de este acuerdo pero si puertas adentro de Juntos por el Cambio y específicamente del PRO se hizo algún tipo de cuestionamiento o autocuestionamiento respecto a lo que fue la toma de deuda de estos 44 mil millones de dólares que el gobierno lo suele marcar mucho cada vez que quiere hablar de este tema pero digo más allá de lo que dice el gobierno si se discutió puertas adentro del PRO si hubo algún tipo de autocrítica respecto a la deuda que se tomó o no consideran que es lo que había que hacer en ese momento no nadie quiere tomar deuda la deuda es un es un último es una última gestión digo el endeudamiento que tuvo Juntos por el Cambio en su gobierno la gran mayoría de ese endeudamiento fue para pagar este deuda anterior sí por supuesto que hay autocrítica y hay evaluación pero me parece que anclarnos en lo que pasó en el gobierno anterior con la deuda no nos va a resolver nada vuelvo a plantear el mismo ejercicio que te planteé al inicio no hay más deuda no le demos a nada a nadie estamos en cero ¿cómo sigue mañana la Argentina? eso es lo que no tiene que importar hoy pregunte Martín en relación con la inflación bueno y este ejercicio que propone en cuanto no qué pasaría si no hubiera más deuda hay deuda pero hay un acuerdo creo que puede ser distinto está incluida la cuestión en el acuerdo se habla de este fenómeno multicausal y la emisión monetaria también va en esa línea la reducción ¿cree que puede generar algo positivo en ese sentido? yo creo que sí yo creo que la emisión monetaria va lo único que va a hacer es va a seguir generando más deuda pero un tema que yo quería plantearle fuera de esto porque la verdad es que yo yo tengo el tema de la segunda bandera no sé qué se trata pero bueno a ver qué es la segunda bandera es un proyecto de Juntos por el Cambio para resolver la Marina Mercante Argentina no tenemos barcos ¿cuántos países hay? 194 ¿qué tamaño somos nosotros? fue histórica la Marina Mercante en los 50 después fue como desguasada pero fue muy importante sí la parte más importante la creó Frondizzi en el 60 creó Elma Empresa y Líneas Marítimas Argentina llevamos toda nuestra carga al mundo la Argentina es el octavo país en tamaño tiene 5.000 kilómetros del litoral marítimo tiene una hidrovía que conecta 5 países es el único lugar en el mundo no existen en todos lados hidrovías ¿por qué? y porque es mucho más barato transportar la carga por un barco que por un camión el camión después de los 400 kilómetros y más barato que el ferrocarril me dijeron también sí es más barato que el ferrocarril y menos contaminante también sí es más barato que el ferrocarril es menos contaminante pero la regla es 400 kilómetros un camión 1.000 kilómetros un ferrocarril más de 1.000 el barco ah entonces 07 centavos por tonelada de carga se paga en el camión 4 se paga en el ferrocarril 1 en el barco el barco vale 15 veces menos de lo que vale transportar una carga por un barco 1.000 7.000 millones de dólares es lo que paga la argentina para que se transporte su carga por qué no tenemos barcos por un tema multicausal creo que fue en los 90 me parece Marina Mercante desaparece en los 90 pero por qué no tenemos barcos si tenemos astilleros si tuvimos elma nosotros conectamos nuestra carga están los astilleros todavía están estatizados exactamente pero por qué no tenemos bueno por varios problemas el primer problema es la terrible carga impositiva que tenemos sobre los barcos mire aparecieron en el mundo las banderas de conveniencia hace como 30 o 40 años todos son de Liberia una época exactamente son esas banderas raras de África por ejemplo Panamá tiene más buques que China y Estados Unidos juntos son todos chinos pero con banderas panameñas son barcos de todos los países donde los armaderos los dueños de los barcos los llevan porque pagan menos impuestos ¿qué pasa con eso? los estados los barcos no solamente transportan la carga los barcos generan industria y hay toda una actividad conexa con esos barcos por ejemplo le voy a contar algo Suiza no tiene mar pero son los productores número uno de los motores Sulzer que impulsan a los buques más grandes ¿y acá cómo estamos con la producción? ¿se produce esta fábrica? no tenemos barco no tenemos marinas mercantes no tenemos nada no hay industria tampoco de construcción de barcos solamente buques chiquitos barcos chiquitos dedicados al turismo el turismo exactamente vamos muy bien entonces estaban las banderas de conveniencia ¿qué hicieron los países para recuperar los barcos? generaron una segunda bandera ¿con qué? con menos impuestos y con alguna modificación a su legislación laboral en algunos lugares ¿qué países? Alemania Luxemburgo Francia Italia España Estados Unidos segunda bandera es más o menos la lógica de lo que son las reformas a las cuestiones laborales ¿no? cobrame menos impuestos que yo te blanqueo al personal exactamente muy bien entonces ¿qué estoy proponiendo con este proyecto de ley? que la Argentina cree su segunda bandera en tierra del fuego que no hay impuestos tierra del fuego la ley 1940 no se paga ningún tipo de impuesto entonces lo que nosotros estamos diciendo a todos los armadores del argentino vengan incorporen la bandera acá y es plantear sobre la mesa de las cámaras navieras de las industrias navales de los sindicatos de la aduana de la prefectura de todas las actividades conexas con el mar porque no podemos tener un país sin barco siendo el octavo país en tamaño del mundo esta política no es de para cambien es para la Argentina la Argentina tuvo la tercera flota naval mercante del mundo hoy no tiene barco Paraguay es el tercer país en cantidad de barcazas en el mundo Estados Unidos China y Paraguay Paraguay transporta el 90% de la carga con buques paraguayos ¿sabe qué? muchos de esos buques paraguayos sería no recaudar impuestos pero generar trabajo ¿no? la idea es me parece recuperar la industria naval generar trabajo incorporar divisas porque la carga tuya la vas a llevar vos con tu gente y con tus barcos entonces vas a dejar de gastar 6.000 7.000 millones de dólares por año para transportar el 80% de tu carga que es cereal parece la verdad parece como muy simple y un tema más hay que acordar con los sindicatos en principio este proyecto porque tiene la contra del SOMO pero más una contra ideológica política que una contra fáctica es porque serían más afiliados me parece ¿no? por supuesto yo no 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 razono muy bien en qué gana un sindicato si no tiene trabajadores o sea me parece que hay que generar puestos de trabajo y bueno la Argentina por ejemplo uno de los temas que tiene con Paraguay es que la legislación paraguaya hay un día de trabajo por un día de descanso la Argentina es un día de trabajo por dos de descanso entonces hay que ir tratando estos temas poniéndolos sobre la mesa porque en algún punto esto hay que resolver bravo a ver ¿usted navegó bravo o no? no alguna vez recreativamente en calla en calla en calla remando tengo que remar le quería consultar ¿por qué cree que no mencionaba el tema de los sindicatos? si en algún momento lo comentó lo habló con algún integrante del gobierno el frente de todos o incluso con referentes de Cambiemos ¿por qué no podría avanzar el proyecto? lo hablé el proyecto con muchos a muchos le gusta iba fantástico con el ministro Meoni me había reunido dos veces con él y con su equipo de trabajo para empezar a trabajar y después el ministro Meoni tuvo un accidente lamentablemente falleció y después no hubo forma de volver a tocar el tema con los sindicatos tengo muy buena relación con Infram aunque creo que también parte de la decadencia de la manía mercante algo tuvo que ver con los sindicatos no con la política estuvo preso el titular el caballo estuvo preso bueno en un momento mire el último porta contenedores los contenedores lo descubrió un camionero haciendo cola lo diseñó un camionero haciendo cola cuando se cargaban los buques a granel así arrancó en la década del 60 el contenedor es el transporte multimodal ¿por qué? porque ese mismo contenedor lo lleva un barco lo lleva un tren o lo lleva un camión y le podés poner de todo adentro efectivamente lo que vos quieras hay contenedores frigoríficos hay contenedores para líquidos explosivos para tanques siempre el mismo tamaño es ¿no? si tiene en realidad cuando arrancó era de 6 20 pies o sea 6 metros hoy casi todos los contenedores en el mundo los de 6 metros prácticamente no existen son de 12 metros 12 metros por 2,40 por 2,40 bueno el último barco que se fabricó en la Argentina se fabricó en la década del 80 se llamó Isla Gran Malvina un portacontenedor ese barco por la legislación laboral argentina tenía el doble de tripulantes que cualquier otro barco gemelo en el mundo por eso también esa fue una de las causas la carga impositiva la legis todos los requisitos que le fuimos poniendo más lo que se transformó en la Argentina burocráticamente en un puerto todo lo que cuesta mover la mercadería en nuestra profesión las leyes laborales se cumplen rigurosamente en medios oficiales y no se cumplen para nada en los medios privados pasa eso por ejemplo a ver vamos con Gabriela Vulcano pregunta Vulcano por favor diputado lo voy a llevar a otro tema que tiene que ver con lo que va a pasar el próximo mes en el contexto de las sesiones extraordinarias quería saber si dentro de Juntos por el Cambio ya pudieron tomar una posición respecto a los proyectos que se incluyeron en el temario si bien todavía no está definido con qué iniciativa se va a empezar o cuáles se van a empezar a tratar en las próximas semanas pero bueno si pudieron hablar y ver algunos de los proyectos que están incluidos en el temario estamos trabajando en eso y mañana va a haber un Zoom para tratar algunos de esos temas como viene la cuestión de las comisiones de la conformación de los integrantes y las presidencias que para para que retome la actividad es un tema importante que en algunos casos ha generado discusiones ¿no? si eso no lo sé entiendo que eso se va a tratar en este mes que viene que es el mes de febrero diputado usted dentro de lo que es el PRO específicamente vio que digo gente que está más cerca de la RETA gente que está más cerca de este de Macri otros de Bullrich Estefany ¿dónde está? estoy cerca de de Macri de Bullrich de la RETA y del PRO Federal ¿y de quién? del PRO Federal ah del PRO Federal pero bueno nosotros somos nosotros somos el PRO y somos un equipo de gente que trabaja dentro de juntos por el cambio por los proyectos que nosotros creemos que hay que impulsar este me parece que es parte es un equipo se forma con diferentes diferentes jugadores que todos tienen su característica y su rol y yo como como presidente del PRO de Tierra del Fuego la verdad que los respeto a todos todos tienen una trayectoria y todos se han ganado un lugar dentro del PRO y no hay entonces digo lo que uno veía como una línea este más dura que yo la mencionaba en Macri o en Bullrich y otra de este una línea más negociadora de Horacio Rodríguez según usted es más que nada una interpretación periodística más que un dato de la realidad ese sí puede haber una línea que sea más negociadora y una línea que sea más dura digo yo este respeto a todas las partes este la verdad es que tengo acercamiento a todas las partes y me parece que si vos me decís a mí yo creo que que voy por una por la parte de que hay que consensuar y que hay que tener un equilibrio entre entre todos Vulcano una consulta más Gaby sí otro tema que le quería preguntar más específicamente que sé que lo están debatiendo que tiene que ver con el consejo de la magistratura entiendo que están buscando llegar a un proyecto unificado sobre ese tema dentro de puntos por el cambio quería saber si ya pudieron avanzar en el borrador y cuando tienen pensado presentarlo sé que está avanzado el borrador hay diputados que tienen por supuesto muchísima experiencia en el tema que están trabajando pero todavía no tengo idea cuando es que se va a presentar la tomo diputado la consulta si no es por el lado de duros y moderados les consulto por esta discusión de juntos por el cambio sobre la necesidad de ampliar la base de sustentación política y hacia qué lugar algunos plantean hacia los libertarios Javier Milei José Luis Esper otros a un sector del peronismo no kirchnerista usted tiene alguna preferencia yo creo que hay que ampliarlo a todos a todos los que quieran sumarse a juntos por el cambio a los libertarios a los peronistas republicanos a todos los que se identifiquen con los valores que nosotros tenemos y con esto de buscar para la Argentina un programa de país un proyecto de desarrollo económico que genere trabajo que genere educación que nos dé mejor salud podrían convivir todos crees porque obviamente hubo algunos obviamente yo creo que atrás los errores arrancan por encolumnarse atrás de personas nosotros no tenemos que encolumnar atrás de proyectos ese proyecto tiene que ser creíble se lo tenemos que mostrar a los argentinos y tenemos que trabajar todos detrás de ese proyecto diputado digo usted es un hombre que empieza a militar políticamente en el PRO o que antes se habían dado por algún otro lado yo estuve en el movimiento popular fueguino y en el 2015 Fiel Pro consulta de los 18 temas que aparecen en Extraordinarias vio que hay algunos temas son temas industriales económicos temas educativos digo la primera mirada es comparte algunos comparte todos como lo vio el temario Extraordinarias no lo vi la verdad es que es un temario que mucho no lo entiendo me parece que 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 no son para Extraordinarias algunos temas que no son para Extraordinarias y que además están disociados de la realidad de la Argentina y de la agenda de los argentinos ¿qué le faltó? ¿qué cree que faltó urgente? porque hoy perdón le decía la diputada Licha que no podían introducir el tema del plan plurianual porque faltaba esto digo faltaba el anuncio del acuerdo pero bueno ¿qué más faltaba? no yo creo que hay algunos proyectos que nosotros presentamos juntos por el cambio que hay que poner sobre la mesa y que hay que tratar en en las sesiones ¿no? yo creo que hay muchos proyectos de juntos por el cambio que que están en la agenda de los argentinos que que me parece que los tenemos por ejemplo por ejemplo ficha limpia por ejemplo boleta única por ejemplo ¿no? por eso ojalá pongamos segunda bandera para así empezamos a tratar que los armadores argentinos dejen de pagar tantos impuestos y se lleven los barcos a Paraguay y volvamos a tener una frota ¿quién se podría oponer ahí? digo imaginemos porque es de juntos por el cambio y no votamos pero digo se podría firmar con algún oficialista no veo dónde puede surgir la oposición ¿no? bueno yo creo que a mí yo lo que creo y lo que quiero es que la Argentina ponga sobre la mesa este tema que es un tema importante no se puede yo vivo en Tierra del Fuego pero soy parte de la Argentina pero Tierra del Fuego por más que tenga el mejor producto no lo va a poder comercializar al mundo porque no tiene logística si no tiene barco hoy llevar un contenedor a Tierra del Fuego por camión cuesta 800.000 pesos y toda la carga casi toda la carga la recibimos por camión ¿y por dónde va el camión? por la ruta 3 la única ruta que tenemos ¿y quién controla el peso del camión? nadie ¿y qué hacemos en el Estado? todos los años hacemos la ruta nueva digo un disparate entonces por lo menos lo que pretendo es que el proyecto se ponga y perdóneme yo que ya me voy a convertir en un experto ¿cuánto demora una carga de Buenos Aires a Ushuaia en barco 5 días y en colectivo perdón en camión 3 2 no es un tema el tiempo entonces no pero además la carga de la logística de una empresa no es la carga que usted recibe individual la carga de la logística de una empresa tiene un stock tiene un movimiento y si usted tiene programado y tiene una frecuencia y tiene una rutina de su transporte por supuesto que puede manejar muy bien su logística ahí estamos bueno el diputado Héctor Estefani hablamos de casi todo así que nada aprendimos un poquito de logística y de barcos que sabíamos casi nada diputado bueno gracias y ojalá que funcione el tema de las dos banderas ojalá hasta cualquier momento muchas gracias por la invitación no por favor bueno enseguida lo estamos preparando yo Martín Bravo pero antes vamos con Gabriela Vulcano Gabi te pregunto hoy estábamos recorriendo desde acá con Monica Lizza con Heller también con Estefani más o menos lo que era el panorama de los apoyos y respaldos a los anuncios de hoy donde había aparecido por ejemplo Agustín Rossi vos contaste lo que pasaba con Juntos por el Cambio había aparecido también Alicia Kirchner ¿has recopilado algo más Vulcano o no en esta hora y pico? en realidad sí en realidad lo que cabe destacar es que en lo que es la principal fuerza opositora desde la Unión Cívica Radical fue el primer sector desde donde salieron los apoyos al acuerdo que el Ejecutivo Nacional llegó con el Fondo Monetario Internacional el primero en hacerlo como decíamos antes fue el gobernador de Pupuy titular de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales y después se fueron sumando distintos referentes parlamentarios también bueno vos mencionabas antes a Facundo Manes que es uno de los que se refirió y celebró el acuerdo con el FMI y también hubo por parte de algunos sectores del PRO pero un poquito más tímidamente hasta que hoy bueno se hizo una reunión finalmente después del anuncio de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio donde como bueno ya mencionamos antes de manera muy escueta y si se quiere bastante lavada festejaron celebraron o celebraron que el gobierno haya llegado a un acuerdo dijeron que necesitan ver los detalles y que después se disputa en el Congreso tal como lo establece la ley ahí hablando con algunos dirigentes de la coalición opositora lo que me decían es que bueno es importante que se haya llegado a un acuerdo sobre todo para evitar entrar en default que era una de las cosas que venían planteando y ahí sí hay distintas posturas respecto a qué rol tiene que tener la oposición más allá de lo que signifique apoyar o no la discusión o el acuerdo mejor dicho cuando se dé la discusión en el Congreso pero algunos dicen bueno y esto si te quieres ya lo comento Gerardo Morales que es bueno nosotros no solamente es necesario que acompañemos el acuerdo sino también nos tenemos que hacer cargo del rol que tenemos en esta historia porque nos guste o no nos guste fue el gobierno de Cambiemos el que tomó esta deuda de 44 mil millones de dólares y están quienes por eso le preguntaba recién al diputado Estefani que pasa dentro del PRO porque están quienes dentro de Juntos por el Cambio plantean que bueno no hay que hacer ningún tipo de mea culpa incluso defienden lo que fue el endeudamiento en su momento y remarcan que el gobierno de Alberto Fernández está tomando mucha más deuda se está endeudando mucho más recordemos que están hablando de un endeudamiento en pesos que no es lo mismo que en dólares pero bueno hay una se reactivó si se quiere la discusión por casa adentro respecto a la toma de deuda que se dio durante el gobierno de Cambiemos más allá de la discusión como te decía antes que se va a dar en el Congreso si te digo yo preguntaba también en privado que pasaba que faltaban algunos respaldos más explícitos dentro del propio frente de todos y lo que me decían es que bueno globalmente hay acuerdo lo que pasa que también está claro que algunos van a ser más explícitos que otros y que un sector directamente no va públicamente a celebrar el acuerdo con el fondo que va a haber respaldo pero que tampoco va a haber ninguna celebración en un sector que tiene su peso específico en el frente de todos pero bueno dale ahí déjame dos cositas que son para remarcar hoy le preguntaron en la conferencia de prensa al ministro Guzmán respecto a si la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba de acuerdo con el entendimiento al que se había llegado con el FMI y el ministro lo que respondió fue que se va a mandar el acuerdo al Congreso y que respectivamente se va a discutir tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y ahí se verán los apoyos esa fue la respuesta del ministro ante esta pregunta y por otro lado en lo que fue la conferencia o la ponencia que dio la vicepresidenta en Honduras en el contexto de lo que fue la asunción de la presidenta de ese país Xiomara Castro de Zelaya hubo bastantes críticas por parte de la oposición respecto a que la vicepresidenta se refirió al FMI sin mencionarlo pero bueno pero que hubo críticas ¿no? al organismo internacional lo cierto es que conociendo como suele ser la vicepresidenta en cada una de sus intervenciones y discursos no suele cuidarse al momento de mencionar al FMI y en ese discurso sí se cuidó y en este caso y en este caso lo hizo más allá de que obviamente habló del organismo para evitar problemas dijo exactamente casi que lo remarcó cuando habló dijo bueno no voy a de los organismos multilaterales de crédito vamos a hablar así en general sí o sea me parece que un poco hay uno si quiere puede leer que de algún modo trató de cuidar lo que estaba diciendo en función del acuerdo que se estaba sellando ¿no? ahí está Gabriela Vulcano y ahora el turno del señor Martín Bravo con el núcleo con lo más importante de lo anunciado hoy por Martín Guzmán también estaba el jefe de gabinete ¿cómo va a ser presuntamente o es este acuerdo que tiene que llegar al Congreso? Martín Bravo a ver sí en limpio lo que se conoce por ahora del acuerdo y lo que surge principalmente de la presentación del ministro de Economía Martín Guzmán lo dividió en cuatro bloques por un lado el bloque fiscal otra parte monetaria y financiera la inflación que lo hablábamos en las entrevistas y también el bloque externo y la política cambiaria cada uno tiene su desarrollo en el caso del fiscal se busca a partir del acuerdo establecer una política que no inhiba la continuidad de la recuperación esto es algo en lo que insistió el gobierno al presentar el acuerdo que no va a incluir un ajuste fiscal condiciones que bueno vayan en contra de esa recuperación que se muestra algunos lo plantean como un rebote después de la pandemia el gobierno dice que hay recuperación sobre todo en algunas áreas por otro lado el estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo por el gasto en términos reales creciendo en forma moderada tampoco va a ser un crecimiento tan fuerte pero si que no se va a detener destaca el gobierno y al mismo tiempo se plantea una reducción gradual del déficit fiscal ese es el tema central claro sobre la base que Heller quiso ni se no puedo calcular si son 3 mil millones como dijeron algunos cuando hablaron de esto que va del 3.3 al 2.5 que es la reducción del déficit fiscal claro ahora lo vamos a repasar y después viene un sendero descendente si el gobierno en un momento quería mantenerlo en 3 puntos el déficit fiscal este año ahí hubo una corrección Martín Guzmán lo explicó con que también había crecido más había crecido más porque esos números eran del de septiembre 4 o 5 puntos más creció el presupuesto tal cual a ver ahí tenés ahí tenemos los números el déficit fiscal primario para este año la meta va a ser de 2.5 del PBI para el año próximo del 1.9 y en un sendero no se llega al déficit cero que es también la discusión si eran 20 o 25 o 20 o 27 como quería el gobierno como son 2 años y medio quedan 20 o 24 0,9 pero en un camino hacia si se cumple al déficit cero podemos decir en 20 o 25 exactamente bueno a ver más números ahí tenemos otra mejor focalización de los recursos del Estado y una expansión de la inversión pública para generar más capacidad productiva esto que dice el gobierno de que la economía va a tener su incentivo que no va a haber ajuste se trabajará en fortalecer la administración tributaria buscando atacar los problemas de evasión y disponer medidas para atacar los problemas de lavado de dinero bueno esto es para aumentar la recaudación más allá de la inflación es una buena intención hay que ver si tiene alguna medida concreta exactamente los optimistas te dicen que esto va a funcionar y los escépticos te dicen que en 3 años se está revisando otro número pero bueno que además va a haber revisaciones mensuales o trimestrales del fondo que es el otro tema un condicionamiento del FMI claro vamos a la próxima el bloque el otro el segundo bloque no monetario y financiero esto también lo que contábamos sobre la emisión monetaria y la asistencia al tesoro para este año va a ser 1% del producto para 20-23 0,6 y para 20-24 cercano a 0 tendiendo tendiendo a 0 claro esto también puede implicar depende de cómo siga la economía claro qué pasa cuando viene el fondo y vos no estás cumpliendo con esto que era la pregunta de hoy qué es lo que pasa qué es lo que se modifica se revisa el acuerdo va para otro lado o te obligan a condicionamiento a tomar otras medidas claro sí, sí esta va a ser parte de una negociación permanente la próxima es sobre el marco objetivo y las tasas de interés ahí está el marco objetivo y las tasas de interés reales que redunden valores positivos bueno esto también hay una discusión sobre si las tasas van por detrás que también por izquierda te lo cuestiona aunque te dice que te va a recalentar la economía claro cuanto más tasa claro lo que pasó con el gobierno de Mauricio y menos acceso al crédito claro y menos proyectos productivos claro bueno esta puede ser también tenía como otra de las exigencias del fondo monetario que tiene que ver con el sistema financiero y Guzmán también habla de la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local esta discusión si la deuda es en dólares en pesos bueno que conviene para para el gobierno está está claro ahí tenemos el tercer eje que es la inflación y la presentación del ministro Guzmán como un fenómeno multicausal decíamos por un lado el factor productivo la incapacidad histórica de la Argentina de tener crecimiento sostenido de las exportaciones desarrollamos acá algunos proyectos que tienen que ver con eso el oficialismo el oficialismo va a intentar a partir de algunas discusiones algunos debates aumentar con incentivos fiscales las exportaciones por otro lado permitir un desarrollo de los sectores que tienen capacidad de generar divisas en la Argentina pero es el lugar donde viste está la definición de que es multicausal pero no hay receta en un mundo donde nadie logra hoy bajar mucho la inflación están hablando de la inflación en Estados Unidos en Europa está mucho mejor América Latina que nosotros pero no hay una gran receta para bajar la inflación me parece seguro la emisión monetaria es uno de los puntos pero también el aumento de los commodities te dicen expectativas una cuestión expectativa cuando hay una inflación comercial de 50% es muy difícil claro ahora viene la fila paritaria claro hay pedidos de más de 50% y muchas empresas también por las dudas aumentan por otro lado el esquema fiscal monetario como segunda causa de la inflación ir mejorando el perfil de financiamiento de la política pública y fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas por eso decía Guzmán que ir reduciendo la emisión monetaria y esto se da en el contexto gradual del déficit fiscal bueno ahí ya hablábamos de las metas ambiciosas para 2024 sobre la emisión monetaria ahora vamos a la a la siguiente política monetaria descripta previamente apuntando a una estructura de tasas positivas y el rol coordinador que el Estado juega para lograr anclar expectativas lo que hablábamos recién en una economía que todavía está resolviendo las heridas de sus deudas y las inconsistencias macroeconómicas que se le habían generado en un momento dijo Guzmán que los acuerdos de precios a pesar de que está discutida sus efectos están discutidos van a jugar un rol importante así que acá está también pero además claro es cierto este acuerdo no es ningún paraíso hoy me acuerdo de lo que decía el chino navarro que le preguntaron si esto era bueno o malo dijo mire me parece que es ineludible pero no es que sea bueno bueno también fue muy cauteloso el propio Carlos Heller no es que guardas esto y solucionas todo vas a tener la inflación del 50% tenés un montón de problemas efectivamente en cuanto a expectativas hoy hubo una baja si eso si el mercado financiero lo contaba Litsa bajó el dólar efectivamente subieron los bonos efectivamente claro 2.12 mirá vos 2.12 con 50 bueno ahí está muchas gracias al señor productor que está muy atento debe haber no sé si comprado o vendido pero 2.12 con 50 el dólar bajó 10 pesos ahí tenemos un indicador después la política de precios e ingresos es fundamental dijo Guzmán los acuerdos de precios van a tener un espacio importante esto que decíamos en el esquema antiinflacionario y será importante el trabajo entre el sector público y privado en los próximos dos años y medio bueno estos acuerdos que promueve el gobierno en algunas áreas como para ir reduciendo gradualmente la inflación este si no me equivoco es el último el cuarto bloque externo y política cambiaria no va a haber ningún salto cambiario no va a haber una devaluación al menos brusca este si claro que era bueno era como lo que estaban previendo algunos sectores más opositores en el mercado estaban cantando siempre están promoviendo una devaluación que no llega claro en caso de no haber acuerdo si si economistas que decían una inflación de 3 dígitos la política cambiaria va a seguir en la misma línea que se viene llevando a cabo y se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales que es muy importante para fortalecer la resiliencia en el frente externo y también para contribuir a una mayor estabilidad de las expectativas bueno una de las maneras de que puedas escapar de la devaluación es mejorando el nivel de reservas claro porque cuando hay poca te corren si si con el pago de hoy de poco más de 700 millones de dólares se quedan en una situación complicada Guzmán ahora lo vamos a ver más adelante habló de una meta también ambiciosa de acumulación de reservas para el año 2022 la meta de crecimiento bueno acá tenemos de las reservas es de 5 mil millones de dólares en un momento explicó que con claro a medida que se suceden los vencimientos el fondo gira una cifra similar pero hay que ver porque no sería del todo igual porque él habló de que lo que queda se puede incorporar a las reservas y a partir de ahí bueno irían aumentando también habló de préstamos de otros organismos lo que te ingresa no es libre disponibilidad sino que es fortalecimiento de reservas claro claro además de ir cumpliendo con los pagos al organismo y al mismo tiempo seguirá habiendo regulaciones en la cuenta financiera que impidan que la Argentina transite una situación de inestabilidad y que por lo contrario contribuyan en una situación de mayor estabilidad bueno las regulaciones sí para los llamados cepos también para regular un poco el mercado financiero vamos a ver si tenemos otra bueno estamos viendo estas son las características de los anuncios principales entonces de este el anuncio hoy de efectivamente hoy de Martín Guzmán donde bueno lo que estaba señalando Martín Guzmán ahí está que planteó que había que optar entre dos alternativas Martín Bravo ¿no? sí él lo planteó como un salto a lo desconocido a la incertidumbre sin garantías de nada esto también era un escenario como el que contabas que planteaba la oposición no tan no tan drástico pero bueno él también lo plantea así como y la otra alternativa que permite dar más previsibilidad la que se tomó certidumbre bueno hay que ver lo hablamos durante el programa ¿no? con este escenario bueno si se puede arrancar por otro camino o consolidar esta estos números de crecimiento que sea en algunas áreas que hubiese sido un panorama distinto a si no había acuerdo también hay que ver hasta qué punto esta reducción del déficit fiscal de la emisión monetaria no generan un ajuste obviamente o pérdida de poder adquisitivo esto que decías vos y las revisiones también bueno cómo se sigue desarrollando las revisiones te generan siempre malestar político porque la verdad que es como que tenés a el docente o la maestra que te está mirando los números y qué pasa cuando vos no cumpliste te piden correcciones efectivamente es un tema si es cierto la verdad que siempre te pedían en este tipo de acuerdos los acuerdos con los dos te pedían reformas impositivas reformas jubilatorias que esta vez no esta vez está si lo de empiecen a bajar el déficit fiscal como la gran cuestión pero bueno ajuste mayor del estado sí exactamente reforma laboral vamos con las últimas el programa va a tener una duración de dos años y medio y aún hay que trabajar dijo Guzmán en los memorandos de entendimiento que se van a escribir sobre la base de lo ya acordado y habrá un financiamiento por un monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior de 44.500 millones esto que hablamos que hay una suerte de repago y la última es que cada tres meses lo que decías Pato va a haber revisiones y desembolso seguirán haciendo los pagos del programa acordado por el gobierno anterior y el remanente se usará para ir acumulando reservas si van a estar lo van a seguir de cerca por supuesto cada tres meses bueno ahí estamos se suma enseguida el señor Martín Bravo y bueno habrá que ver la letra chica pero uno tiene muy presente lo que decían los que están a favor mirá no es ningún paraíso pero esto es mejor que todo lo otro y los más escépticos te dicen sí bueno pero esto tiene que funcionar y sabés que en la Argentina ya hubo 22 intentos de acuerdo con el Fondo Monetario y nunca terminaron bien siempre hubo problemas que es el otro dato que hay que ir viendo acá pero es cierto que es un acuerdo bastante bastante distinto a los acuerdos ortodoxos está en el final Gabriela Vulcano diga Vulcano por favor sí no estaba pensando en esto que vos recién planteabas sobre todo desde la izquierda se dice todo el tiempo que esta deuda es ilegítima y que estaba la posibilidad justamente con lo que decíamos antes respecto a que hubo un incumplimiento del estatuto del FMI más la denuncia que ya hizo el gobierno respecto a la toma de deuda por parte del gobierno de Mauricio Macri y demás dicen bueno ahí estaban los argumentos justamente para pelear y no llegar a ningún tipo de acuerdo no a este acuerdo a ningún tipo de acuerdo por otro lado como vos bien remarcabas se consiguieron algunas cuestiones que en otros momentos eran casi obvias que tenían que ver con formas laborales previsionales y tributarias en este caso no se incluyeron al menos así lo dijeron desde el gobierno y también no es menor que hay que tener en cuenta el contexto económico en el que está la Argentina que viene de la crisis del 2018 y a eso se le sumó la pandemia que obviamente era algo totalmente inesperado y que negociar en este contexto o arrastrar una deuda con el FMI en este contexto no es lo mismo que si no estuviéramos con la pandemia encima efectivamente Gabriela Vulcano hasta cualquier momento nos estamos despidiendo buenas tardes chau chau buenas tardes y el señor Martín Bravo bueno Bravo ya contó todo usted ya contamos vamos a ver cuando tenemos el debate en el congreso sobre ese tema yo la verdad que le pregunté a Heller y Heller no tenía fecha pero Mónica Lizza dijo que bueno habló de ordinarias efectivamente en febrero no esto es en marzo sí y después verá porque creo que hay que estar atentos también Martín a la famosa cuestión del plan plurianual me parece ¿no? si ahora se reactiva no tenemos presupuesto a ver si va por ese lado el gobierno exactamente bueno Martín Bravo Martín muchas gracias hasta la próxima buenas tardes acá terminamos nada más por nuestra parte hasta la próxima y esto fue DTV segunda edición muchas gracias Música Estamos vacunando, cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?